Día de Muertos es la puesta en escena que presentó el grupo de teatro Tespis de la UAT, una obra que habla acerca de la visión y la relación que tiene el mexicano con la muerte. Más de 15 actores universitarios se presentaron en lo que fue un escenario central o de doble vista, ya que los espectadores pudieron estar a los lados y así observar las acciones de los actores, quienes con profesionalismo y comicidad presentaron diversos momentos y situaciones en las que el ser humano se acerca o convive con la muerte. Pues cae justo en medio de las fiestas de Navidad y de año nuevo. Oiga, si dejara yo de fumar. Nos daría el 29 de febrero del 2044. Pues tiene que dejar de vivir, ¿sabes? Para vivir un poquito más. No, yo le pregunto que mi esposa para cuándo. Ah, no, no, no. Esas previsiones son únicamente confidenciales. Ella no fuma. Pero hay que tomar en cuenta el tabaquismo pasivo. No, no se salió al balcón a fumar. Entonces es un accidente de auto. Sin usted a bordo, claro. Oiga, ¿Y por qué le preocupa tanto a usted que su mujer muera antes o después de usted? ¿Quiere evitarle la pena de sobrevivirle? No, oiga, ¿cómo cree? Yo digo, si mi esposa se muere antes que yo, me acomodo ahí al lado del viejillo y pues ya yo me acomodo en otro lado y ya nos ahorramos de problemas, ¿no? Viudas que coinciden en el panteón, personas que llegan buscando la tumba de sus difuntos y un trío de abuelitos que no sabe que ya está muerto y son notificados al llegar a su casa, su acta de defunción, son algunas de las situaciones que hicieron reír y, ¿por qué no?, también temblar de miedo a los espectadores. Este grupo está compuesto por jóvenes universitarios bajo la dirección de Jesús Náñez y ensayan todos los sábados en las instalaciones del CFAO. Gracias.